Bueno Pablo Muchos se preguntaron hinchas de Boca por qué no aparecía la firma de Carlos Tevez acordar de palabra como que se había demorado muy probablemente esta semana sea la firma y la foto protocolar con el consejo de fútbol seguramente no va a estar Riquelme en esa foto Bueno, los directivos de Boca también están medio desaparecidos Si, es verdad, es verdad y esperando, la semana pasada había firmado Mauro Zarate y se espera que esta semana sea la firma y que aparezca la foto de Carlos Tevez con la camiseta con el contrato y con gente del consejo de fútbol que podrá hacer ¿Se sacará foto Tevez con Bermúdez y Cassini? Que tanto le pegaron Bueno, se sacará con Riquelme o con el presidente de... Bueno, veremos con quien aparece porque la verdad que vamos a estar muy atentos Zarate firmó, lo vi en la foto y con quien firmó Con Bermúdez y con Delgado o Cassini No recuerdo con Bermúdez seguro Va a estar bueno prestarle atención con quien aparece sentado Tevez a menos que aparezca solo, ¿no? Firmando el contrato y con la camiseta Pero bueno, se espera que esta semana... Hay que ver dónde está también, ¿no? Por ahí firman Estaba en un campo en Maipú Pero bueno, nada Para el hincha de Boca transmitirle eso Tranquilidad de que la renovación está arreglada de palabra y que esta semana se resolvería O sea, todos los jugadores de Boca no se va nadie de Boca, ¿no? Están tratando de renovar la Soldano al 9 Bueno, Boca lo quiere, Ruzo lo pidió y están tratando de eso ¿Guanchope sigue? Guanchope sigue Está bien Bueno Este Gracias por ver el video